Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar, he venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Desde que se fue, nunca más volvió, Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió, Caminito amigo, yo también me voy. Caminito 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video